Ya hemos aprendido coders el uso de los input stream, en esta ocasión toca ver el tema de cómo escribir en Java Así que vamos a aprender lo que es output stream, vamos al código De manera muy similar coders vamos a ver el uso del output stream Esto es para poder escribir un archivo en Java Bien, he preparado este pequeño extracto de código que lo iremos incrementando a medida que avance el tutorial En donde tenemos un método conocido como escribir por output stream Tenemos la medición de tiempos, conocida como system current millis en ini y fin Luego tenemos una variable texto que tiene el contenido suscríbete al canal Que esto es lo que vamos a escribir en el archivo plano Luego tenemos el famoso track with resources Que por obvias razones gestiona de manera automática el uso de los recursos en esto de los streams Ok, entonces como les mencioné al inicio del tutorial de manera muy similar Vamos a hacer referencia a este archivo que no tenemos en la ruta de nuestra aplicación Tenemos output stream, voy a llamar acá fos o vamos a conocerlo como destino Ok, que va a ser donde se va a escribir el archivo File output stream mitofile.txt Y luego hacemos el catch Y por último ya no existe el finally por obvias razones del track with resources Ok, entonces como registramos este contenido de la variable texto Bien, utilizamos destino.write Y write me pide diferentes atributos que vamos a ver más adelante Pero lo básico es, puedo colocar esta cadena de texto, texto punto Y le paso el arreglo de bytes para poder escribir en nuestro archivo Ok, si yo corro la aplicación Vamos a ver que es lo que estoy obteniendo Entro aquí, mitofile, ustedes pueden ver que se ha creado Y dice suscríbete al canal Efectivamente si nosotros queremos manipular un poco este método write Con el arreglo de bytes que estamos pasando Podremos indicar que byte vamos a escribir Por ejemplo si yo coloco el byte 0 Vamos a ver que es lo que está pasando Este es el tiempo nada más que se está mostrando en consola Volvemos a abrir la aplicación Y solamente se está escribiendo la S mayúscula Porque es el primer byte de la secuencia de caracteres Por ejemplo coloco 1 Y por varias razones debería ser la secuencia U Ok, y así sucesivamente Ahora, podemos hacer un ejemplo un poco más completo Donde podemos leer de un archivo plano El contenido de un archivo plano Y reescribirlo Como se puede decir esto, copiarlo En otro archivo Ok, bien empecemos Ya no necesitaría esto de texto Así que lo voy a comentar para que no interrumpa Así que tenemos el destino Que es mitofile.txt Y luego, si recuerdan el tutorial anterior Nos tenemos que apoyar en un input stream Para poder hacer la lectura Acá colocamos fuente Que es decir, de donde vamos a leer la data Colocamos un new file input stream Está bien Y dentro de los constructores Vamos a indicar un archivo que tengo aquí Que es mitofile.txt Ok, vamos a importar del paquete java.io Dentro de la carpeta mitofile.txt Solamente tiene la palabra suscríbete Entonces, en destino Lo que vamos a hacer Es, si recuerdan el tutorial anterior Leíamos el arreglo de bytes Y ese arreglo lo pasamos Al método para que pueda escribir o leer Bien, en este caso Vamos a hacer algo muy similar Tenemos acá la lectura fuente Como no está dentro del track with resources El input stream Voy a asociarlo a un finally Y colocamos fuente.close Esto es para liberar el recurso Luego de haber sido leído Bien Ok, esto de acá Vamos a llevarlo a un contexto superior Y aquí en el método write Vamos a hacer lo siguiente Vamos a crear el arreglo de bytes Si recuerdan Vamos a colocar aquí el buffer Que teníamos New byte Y lo inicializamos con 1024 Recuerden que múltiplos de 1024 De un kiloby Era de mejor rendimiento Y ahora es necesario leer el contenido Para ello nos vamos a apoyar en un while Recuerden El while Y aquí declaramos un entero Que es justamente el by leído ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es Almacenar ese by leído En lo que estamos leyendo Fuente.read Repito Repito Si no entiendes muy bien La estructura de estos códigos Te recomiendo checar Los tutoriales anteriores Dentro del read Vamos a pasar ese buffer Ok Pueden revisar ese tutorial Les repito Para que puedan Entenderlo de mejor manera Y si es diferente De menos uno Es decir Que llega a Una lectura De la última línea Y luego Tengo este by read Voy a pasárselo Al destino Destino.write Y que le voy a pasar Unos tres parámetros De este constructor Primero Tengo que pasarle El arreglo Que viene a ser El buffer Luego Tengo que pasar Un offset Que viene a ser Como un salto Es decir Un desplazamiento Desde que byte se va a leer Van a verlo más adelante Como se comporta Este parámetro Y finalmente El byte Que hemos leído Ok Bien Entonces aquí Esto ya no nos serviría Acá simplemente Tenemos que indicar Si la fuente Es diferente De nulo Ok Y esto lo colocamos Adentro Inicializamos Bien Coders Entonces Ahí tenemos Lo que es La estructura Para poder Leer el archivo MitoCode.txt Acá en la fuente Y poder Llevarlo A MitoFile.txt Que es el destino Y en el método Main Tenemos que Agregar la cláusula Trows Porque el método Está haciendo La captura De un try-catch Y puede haber Una excepción De tipo I.O.Exception Corremos la aplicación Y vamos a ver Que es lo que está sucediendo Recuerden Que el método Fuente O sea la lectura Era MitoCode.txt Que tiene Suscríbete Y el destino Era MitoFile Que efectivamente Ahora tiene Suscríbete Ok Vamos a colocar acá Suscríbete al canal En MitoCode.txt Grabamos Y volvemos a correr La aplicación Para ver cuál es el resultado En el archivo MitoFile Es efectivamente Lo mismo Que MitoCode.txt Ok Bien Ahora para poner esto Un poco más interesante Como ya hemos visto El offset 0 Te leo todo el contenido Que pasaría Si coloco un offset 1 Vamos a ver Se corre la aplicación Y a ver MitoCode Tiene Suscríbete al canal Y MitoFile Debería tener Lo siguiente Suscríbete al canal Es decir Empieza a copiar el contenido Haciendo el desplazamiento Del byte Que le estás indicando Aquí en el parámetro Como le indiqué 1 Empieza a arrancar Desde la letra U Si le coloco 2 Hará lo correspondiente Con el siguiente carácter Vamos a ver MitoFile Es Escríbete al canal Y para ponerlo Un poco más interesante Vamos a copiar Una imagen Es decir Vamos a leer Con el FileInputString La imagen Suscríbete Tengo una imagen aquí Es un GIF Suscríbete De extensión Punto GIF Y el destino Viene a ser Vamos a colocar MitoFile Punto GIF Ok Entonces Vamos a dejar El offset En 0 Y vamos a ver Que es lo que pasa Corremos la aplicación Y vemos acá Un archivo GIF Generado Que si lo hacemos Doble clic Es Suscríbete Lo mismo Que el GIF Original Ok Entonces Coders Que pasaría Si yo Coloco Por ejemplo 2 Es decir Que corra Desde un offset Adicional Va a salir Null Y en el momento Que vamos a comprobar La imagen Vamos a ver Un error En estos Archivos En estos momentos No se puede mostrar El archivo Debido que Se pierde la integridad De la imagen Y no se podría Como mostrar Así que Para copiar una imagen Lo recomendable Es tener La secuencia Completa De bytes Si te gustó El video Dale manito Arriba Compártelo Con tus amigos Suscríbete En el botón De aquí abajo Sígueme En las redes sociales Que están En la descripción De aquí abajo Deja tus comentarios Y los espero En un siguiente Tutorial ¡Suscríbete al canal!